Hola a todos los estudiantes, en el video de hoy vamos a identificar el valor posicional de un número. Usted se preguntará, ¿qué es el valor posicional de un número? Bueno, nosotros en la tabla de valor posicional, que es esta que usted ve acá, tenemos distintas posiciones. Tenemos la unidad, la decena y la centena. Y según donde se encuentre nuestro número, va a tener un valor. Por ejemplo, ¿dará lo mismo o será el mismo valor del número 2 que está en la centena al número 2 que está en la unidad? Veamos. Si yo represento el 2 en la unidad, lo vamos a hacer con dos cubos pequeños. Y dijimos que cada uno tiene un valor de 1. Por lo tanto, acá el valor del número 2 será 2. En la decena, si yo represento el número 2, voy a necesitar dos barritas de la decena. Pero acá su valor será distinto según su posición. Porque en la decena dijimos que cada barrita vale 10. Y si yo tengo dos barritas, el valor acá será 20. Por lo tanto, es distinto al valor de la unidad. Y en la centena, si yo represento dos centenas, ¿tendrá el mismo valor? Tampoco. Porque dijimos que cada centena representa 100. Y si yo tengo dos centenas, voy a tener un valor de 200. Por lo tanto, el número 2 va a cambiar su valor según la posición en la que esté. En la unidad va a tener un valor de 2. En la decena, un valor de 20. Y en la centena, un valor de 200. Y si nosotros sumamos los valores, 200 más 20 más 2, formamos el número 222. Donde tenemos el 2 de la unidad, el 2 de la decena y el 2 de la centena. Entonces, así comprobamos que el valor del número cambia según su posición.